¡Qué bonito le cantaba! Ay, 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 la amorosa palomita Arrullándome en sus besos Fue cuando dijo te quiero En la caula de mi pecho Ay, 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 donde cantiva se alaba Al saber ser bien amada ¡Qué bonito le cantaba! Los alamos que me has hecho ¡Qué mentiras has cumplido! Un amor tan extremado En nada se ha convertido Un amor tan extremado En nada se ha convertido ¡Qué bonito le cantaba! ¡Qué bonito le cantaba! Un amor tan extremado El amor tan extremado Los alabos que me has hecho Que mentiras has cumplido El amor tan extremado En nada se ha convertido El amor tan extremado En nada se ha convertido Que bonito le cantaba La amorosa palomita Arrándome en sus besos Fue cuando dijo te veo En la gloria de mi pecho Ay, 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 ay Donde cautiva se acaba Al saberse bien amada Que bonito le cantaba Los alabos que me has hecho Que mentiras has cumplido El amor tan extremado En nada se ha convertido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!